Música Espera Marta, es como estar en casa, ¿cómo estás Marta? Muy feliz, muy feliz de estar por aquí, de ver a vosotros, de ver Caras Conocía, que siempre hace que todo sea más fácil, que esto del fotocall y demás siempre pone un poquito nerviosa, así que contenta de estar por aquí, los premios de la música, con tantos compañeros, tantos artistas que admiro. Yo es que a mí el tema premios me reñega siempre mucho, porque digo que se queda mucho talento por nominar, no ganan a veces quien yo quiero, a ti, si yo te diera un premio de la música de la Academia de la Música de España y tuvieras que dárselo a alguien, porque yo te lo daría a ti entre otros, pero ¿a quién se lo darías tú de alguien que te haya atrapado musicalmente este año? Pues mira, te diría que creo que se lo merece mucho Paula Cendeja, he escuchado su disco y me ha encantado y creo que tiene un mensaje muy potente, un sonido increíble y muchas cosas que contar y creo que nos lo ha dejado claro, así que a ella. Porque además se ha arriesgado musicalmente y está triunfando. A mí me ha encantado la propuesta que ha presentado y ya te digo, uno de los últimos álbumes que estoy escuchando en bucle, que no paro de escucharlo y que me ha conquistado. Vale, ya que me has puesto eso al pie, si yo cogiera tu móvil ahora y cogiera tu lista de spot y aparte de Paula Cendejas, ¿qué más escuchas tú? Pues un poquito de todo, pero últimamente escucho también mucho a Carlos Ares con su disco Peregrino, la última canción literalmente que he escuchado ha sido una de Vanessa Martín, de Vane, Durmiendo Sola, porque estoy haciendo ahí una versión que voy a subir ahora, probablemente te saldrán, yo creo que esas tres personas. O sea, me vas a hacer una versión de Vane, encima me sueltas Perdiste, y el EP a las puertas, me ha gustado mucho, ya lo sabes, y el EP, toc, toc, te ha mando a la puerta, ¿hacia dónde vas? El EP llega en septiembre, va a llegar con cuatro canciones que voy a soltar, pero otras dos inéditas, así que son seis en total, y con dos colaboraciones muy especiales, así que espero que a la gente le guste. Pistita, pistita. Bueno, pues me he ido al sur y al norte. ¿Y para cuándo una con Vane? Y nos quedamos en Madrid. A ver si nos juntamos, se lo tengo que decir, a ver si nos juntamos cuadras, y yo encantadísima, que la admiro, increíble. Oye, una pregunta, ya con esto te dejo. Me acuerdo que me decías que tenías un disco antes del anterior que sacaste, que tenías unas canciones que te apetecía el cuerpo darlas una vuelta con los ojitos que tienes ahora musicalmente. ¿Eso ha quedado ahí o...? Pues eso, justamente, como quería añadir dos canciones más al EP, han sido canciones que hay una de ellas que he rescatado, así que sí, le voy a dar forma en este EP nuevo y no se va a quedar en un cajón, al menos una de ellas, y gracias por acordarte de esto, porque hace tiempo que te lo conté y agradezco que te acuerdes, vamos. Es que lo que tú no haces no es música, es arte, así que compara no acordarse. Gracias y espero que la música te dé muchos más premios. Gracias, Marta. Chao.